Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores y bienvenidos a Skyrim la hija del dragón Y bueno, aqui fue la ultima vez donde nos quedamos Así que vamos a continuar, que nos topemos con un pinche wey bien loco, no se, un daedra según Si, mas profundo, en las entrañas Que pedo, mas profundo A este wey le gusta que le den duro Puta, me agacho, se ve de la verga Que verga, ah, saben que, ya si Teníamos algo por aca bien loco, calma Que es esto, las criaturas, esto no, miedo no, valor No, a ver, saben que podríamos utilizarlo de hecho What? Ok, no, no era lo que yo esperaba Alteración, este es el que quería Ay, a huevo, un poco de luz aunque sea wey Ya no hay tanto pedo Es que vean, lo tengo al lado Chido, no? No hay ni madres Oh, hay una cueva Estas cerca, tu premio te aguarda Mi premio va a ser una putiza de mi tamaño Cuanto apuestan ¿En serio? ¿Es eso? Se me hace que quieren que me ponga ahí ¿Qué coño es eso? Masa herrumbrosa Pero vean esta madre, es como un demonio Lo que está ahí, hay sangre ahí Pues sí, ¿no? ¿Qué ves desde tu pequeña jaula? Habla Es un altar Una masa, esta oxidada Sobre las puas Oxidada, seca Hubo otro tiempo en que esta masa estaba empapada con la sangre de los débiles y pusilánimes Pero los señores daédricos tenemos nuestros enemigos Si es un daedra Poecia, mi rival Ordenó a su sacerdote su profanación Y dejó que se pudriera Hasta que viniste Nunca he querido ayudarte Vengarme? No Ay, guay, me espanto Quiero que el sacerdote que hizo esto Se postre ante mí Y me dé su alma Viene a celebrar los ritos insultantes de Boecia en mi altar Pero ha desaparecido Sálvalo Deja que celebre su rito una vez más Y cuando lo haga Lo estaremos esperando ¿Qué pasa? ¿No pasa nada? ¿Qué les dije? Algo decía ahí que me pusieran Que me lo iban a aplicar Y sí Algo me dice que me la van a dar Y es una arma daedra Bien locochona Ok, tengo que buscar a ese cabrón Pues misiones Y misiones Y putimisiones Por todos putilados ¿Saben qué? Quiero hacer una misión secundaria El día de hoy Que me acordé de repente El otro día Y ahorita Pues me volví a llegar ¿No? Pero No me acordaba ¡Órale! Está muy simplona Pero está bonita Igual ¿Saben dónde? A ver Pérenme Quiero ir a un lugar Bueno Ya descubrimos Eso no hay pedo Puta Estamos re lejísimos Ahí es donde tenemos que ir Aguántenme Creo que era aquí Ah, ya después vemos lo demás Es que ¿Saben qué? Me llega una tras otra Tras otra misión Puta No manchen Está bien cabrón Güey Pero a ese daedra No hay que fallarle Porque si le fallamos Más que me voy a poner Ni madre Ok Esto No, no, no es aquí Puta No me acuerdo dónde era Espérate Oh Que la Que la punta del pie Creo que era Acá Puta Es que no recuerdo dónde era Este pueblo Aquí la canción Estamos Checar Ah, huevos Es aquí El güey de la casita De allá Decía que su esposa Se había ido a recoger Flores Y la putería Inmedia ¿Se acuerdan? Un güey Que está como malito Su novio No sé quién Es güey Que ya nunca regresó Mami ¿Dónde está ese güey? Ah, está dormido Mi bebida preferida Compañero Vayamos a tomar Aguamiel ¿Qué te pasa? Cuando papá se fue Le dije adiós A mamá Le dije adiós Reyda se marcha Y Narfi No puede decirle adiós Se llama Narfi Que Narfi Este muy muy triste Narfi Necesita que Reyda Le diga adiós Pues no me dice nada Pero Nos quiero a buscar a Reyda Supone que se fue A A sacar flores Al lado del río Ya no regresó Lo que significa Puta A ver si no está el oso No va Lo que significa Que Algo la mato Pues obviamente Digo Que no está Pues qué pedo ¿No? Uy Mierda Pero ¿Saben qué? Se me dice que fue el troll Que está aquí ¿Se acuerdan que había un troll? Por ahí Vamos a darle en su pinche madre Vamos a ver si es cierto Que muy Muy warrior el güey A ver pinche trolecito Está los trolls Ya en este nivel Ya no me hacen ni cosquillas Aquí está el puto ¡Párale puto! ¡Pégale con fuerza carnal! ¡Hijo de la chingada! ¡Mueres! ¡Punto! Mirenlo bien Warrior el güey Se chingó un venado Es que se supone Que había Venido a recoger flores Supongo que por aquí Si no pues ¿Dónde? A ver aguante Vamos a revisar bien ahí Falta que sí sea por ahí Ingue su madre Aquí está ¿No? Capa de la tormenta Se me hace que es ella Una masa Es que es mujer Moco aquí hay otro cuerpo Y otro más O sea si se ha chingado No hay otro humanito Por ahí ¡Oh! Miren Oricalco Este ha de ser de De los orcos ¿Qué suena eh? A ver Ya ¿No? Puta llevas demasiadas cosas Me llevas la ñiga Una nota Chival no sé que tu puta madre Que la canción Soy un chingo de cuerpos ¿Eh? ¿Qué suena? Reyes de tu Mirin No sé que madre es eso Ok Vamos a dejar cosas Necesito vender cosas No Relatos antiguos De los domers Sexta parte Esto ya lo habíamos visto Adiós La nota Capitán Se han producido Muchas quejas Acerca de los ataques Producidos Cerca del río Al noreste de la grieta Nos vendría bien Algún cierto apoyo Civil de la zona Para el curso De la guerra Así que sería bueno Enviar unos hombres A investigar No creo que sean Más que un par de lobos Así que bastará Con enviar Un par de hombres Que tengas buena casa Espérate Ahí está Eso es del otro Pinche pueblo Pero pues aquí Entonces ¿Qué pedo? A ver Comida Esto es peso En un chingo Es más Saben que Ya no me voy A llevar Nada De comida Ya la goma Estas madres Wey Ah no Ya estoy Hando bien chido Estoy loco Pero Putes Quien sabe Hasta que altura Del río Se fue La vieja Esa La grieta Supongo que No sé Si se finí Déjame checar allá Déjame ver si hay algo Me jala esta madre Se me hace Se me hace que Si fue el troll Wey Igual ya no Ya no Puedes resolverlo Nada Ni nada De nada Pero Ya sabes Por lo menos Que fue el pinche troll ¿No? También saben Que quiero viajar A donde estaba Esta vieja La que me ayudó Con el dragón Bueno Donde siempre Dejo mis cosas Ya que todavía No tengo casa Quiero ir ahí A averiguar algo Orale ¿Y esto que es? Corona Orale Pues es que aquí no creo Y más abajo Pues hay este Dientes de sable Tal vez haya sido El diente de sable Y miren que Esa madre Ya me podría yo Meter Hay osos Más allá de esta Pero mientras Estés bajo Nuestro techo Necesito que Afirmes el hombro Un poco más Sí Madre Puedo Tienes pinta De haber viajado Mucho Tendrás mil historias Sobre el mundo Que hay más allá De este pueblo Tan soso No No pues quién sabe ¿Y ahora qué? He dicho que te ha visto hablando Con uno de los peregrinos En los 7000 escalones Te he dicho que no quería Que subieras allí Sé lo que dijiste Solo quería hablar con él Un momento Bueno Esto se acaba ya Y es mi última palabra ¿Qué pedo? Están peleando Mi hija Me está volviendo loco Así que perdóname Si me encuentras un poco alterado Sal de la ciudad Tan rápido como pueda Aquí no hay nada Para nadie Puta Se está valiendo Madre Qué pedo Miren Y sigue el oso Ja Que la canción Y no No sé cómo ayudarle a ese güey Siento La necesidad De ayudarle A él Principalmente Más que a nadie Está mirando Oh Reyda Reyda Ahora vives Entre las nubes Mi querida Reyda Ah Ya sabe Que ya está muerta La montaña Te comerá Cuidado con la montaña Qué pedo Pobre cabrón A ver pues Vamos a donde les digo Que creo que es aquí El boscoso Sauce Boscoso se llama O cause Cause no Cause boscoso No das más que problemas No das más que problemas Es el güey Que le quité la novia Sin querer Y aquí dejé ese güey El que me seguía No sé cómo quitarmelo De encima Y ahí sí Deja de estar mamando ¿Saben qué? Creo no era aquí Ah no Si es aquí Esa es la vieja Que me ayudó ¿Ven? O sea Aquí tengo todo Es que no tengo Tengo Ah Que la Chale Aquí tengo Idiotes y media Las llaves Aquí tengo Un chingo De Cromosa Esta madre Esta madre Esta madre Tengo Cada Pendejada Aquí Güey Cosas que Ni me sirven Ni nada A ver Ahora sí Vamos para allá Déjenme checar Qué pedo ¿No? Aquí Aquí vamos a dejar Cosas interesantes Ok Parque renegado No Ese me lo llevo Ese me lo llevo Ding Que su madre Yo creo que voy a dejar La katana Este se veinte de daño La más Éfica Es la La chula Aquí De hecho No De Cantigua Es que Estas no Pesan Por ejemplo ¿No? Pero Aquí Ay Qué Mamado Hubiera ido A vender Primero Bueno Es que Si tengo Un montón De Cosas Que Puedo Vender Voy a dejar Esta Ah No No Sí Voy a dejar Esta Madre Voy a equipar Con esta Collar Pociones Tengo un montón De pociones Que nunca he utilizado Para nada Pero bueno Pergaminos Tengo Puta Madral También Wey También Hice Utilizarlos Que es lo que Me está causando Tanta madre Puta Y esto Ve Esto Qué pedo Raza De troll Montón De sal Esto También Nada más Voy a llevar Los que son Para vida Estas Ni pa' Que chingadas Llevármelos No Pues no sé Que sea Bien 387 No Memes Tengo que dejar Muchas Cosas Estas Cosas No Pesan Esta Si Gema De leno Superior Vale 100 Barotes Aquí 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 está No No Puedes Equiparte Oh Que la Verga Todos Oh Ingote Qué más Hay El pinche Mapa También Esos pinches Miner Ah Los minerales Wey Se me olvidaba También Esta Madre Estas Madre Ah Es que si pesa No sabía Mira Fíjate Nada más ¿Quién Lo diría? 14 Si Estos Lingotes Granate Esto es Para hacer Joyería No Más Bien Llama De la El más Superior Qué es Esto Mineral De piedra Lunar Wey Saqué Tres ¡A la Madre! Traigo 12.518 Pinche El pack Puta No Ahí Dejé Una piedrita 29 De cuero Wey Si No Ya Traigo 202 De cosas ¿Saben Qué? Puta Voy a vender Cosas Pues ya Vamos a vender Vámonos No sé si pueda volver a unir a esos güeyes No creo la neta Pero si me gustaría poder volver a unir a esos güeyes Porque si la cagué sin querer güey Ah no 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 Qué pedo ¿Por qué no puedo entrar? Bueno no ni siquiera era ahí creo Era aquí creo Sí saqué Significa mucho para nosotros Muchas gracias No hay pedo De todo un poco A ver ahora sí vamos a venderle Puterías ¿No? A ver Es que todo eso lo voy a ocupar güey Es que esta no sé si llevármela o no Banda chale Toma 15 de locuencia Gama Este no lo vendo Este sí lo vendo Este también Estos dos Las botas Este también Uy tenía algo de encantamiento y no me fijé Ni modo de comprárselo Otra vez me lo va a vender bien caro el culero Chorculo guardián Te vendo uno Va para tener uno de cada uno ¿no? Libros Notas Putería y media Gemma inferior Ahora déjame ver que tienen varios este güey Se tiene cosas chidas eh Ah chinga Desde cuando tiene lingotes Ahora tiene un chingo de madres What? Libros Eso no Comida Pergaminos Armas O sea de tener todas las que les vendí güey Hoy ya no tiene todas las que le vendí eh Ya de hecho ya desaparecieron algunas Amuleto de talos Puta madre güey Voy a dejar la katana Es que no No quiero dejarla nada más así porque sí A ver ¿Saben qué voy a hacer? Utando armas Esto es lo mismo Común e inferior No pues necesito gastármela bien para Porque bueno se lo rellena completo eh Listo Nos vamos ya Nos vamos Entonces me quedaré aquí Quédate ahí entonces a la verga Este ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Yo creo que ya sería todo ¿no? Híjole ¿Cómo ven? Voy a continuar con la historia normal Común y corriente Porque si no Se hace que esto va a ser un peor No Ahí está Voy a continuar con la historia común Ya después vemos las misiones secundarias Hago mini videos o lo que sea Pero ya lo vemos después Porque si no me voy a hacer una Pincha revoltura bien loca ¿Qué pedo? La música se me hizo rara Ahí está Encuentra Se me hace que esto no está aquí No Se me hace que esto no está aquí Se me hace que está afuera Pues será Que si está aquí A ver vamos a subir Hijo de la verga me espantó Güey Pucho negro A ver si es aquí No Güey ¿Es en serio? Es que aquí se me van a poner Mi madre ¿Qué hago banda? Pues ya que no Que la verga Ni pedo banda Ah la madre ¿Se acuerdan que no podíamos pasar aquí Por orden del Has cometido crímenes contra Skyrim Y su UUGH Y tienes que alegar en tu defensa UUGH Yo pagaré la recompensa Por otra forma En cinco dólares Toma Que inteligente Ven con nosotros Te quitaremos todo lo que hayas robado Y podrás marcharte libremente Después de pagar la multa Claro está ¿Es en serio? No me la creo ¿Qué pedo cabrón? ¿Todo en orden pariente? ¿Todo en orden pariente? Órale estos güeyes son mexicanos ¿No? Unos Una por aquí ¿No? Otra vez va a estar cerrado Es que como ¿Cómo le caigo a ese cabrón? Ah no ya está abierto Qué bueno güey Chale tantas mamadas para esto No me robé nada Aparte Ah ya está abierto Por fin güey Tanto pedo Pero un puto libro Puta Skyrim se robó más de este asunto Confío A ver No Ha llegado a mi conocimiento Que se han estado haciendo preguntas Acerca del paradero De bla 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 A Melena Gris Es mi deber informar de que el prisionero está en manos de los agentes Talmor Que Han escoltado a bastión del guardia del norte Uy ya se lo llevaron No creo necesario proporcionar detalles Lo más recomendable para todo el mundo es que no se hable Más de este asunto Confío en que se realicen más preguntas al respecto general Tulio Está en Talmor Ok ¿Es en serio me lo tengo que robar? ¿Qué es lo que quieren? Tiene pociones Y eso si me quisiera robar Pero de todo más Se los quitan O sea No puedo cambiar entre páginas Ya que Ya me lo robé Encuentra Pruebas de los otros recorridos Otra prueba ¿Queda con J? No Queda con Ellie ¿Es en serio? Puta ¿Aquí me van a topar otra vez con que me robé algo? Bueno es que no hay nadie ¿No? En Goli no pasa nada Si no pasa nada A ver Yolo Vamos a aventarnos unos yolazos A ver que pedo Por ocho de oro no wey Y tiene un chingo de cosas este cabrón Yo quiero pociones banda Ya ven que es bien pinche difícil Espérate wey Miren ahí un collar Espérame tantito Uno de oro Nah wey Este collar Miren 300 Oh oh Me vio el morrito Me vio el morrito Debió haberme fijado bien Ven y vierga No me gusta que me manden todo el tiempo Vientos no me vio wey Uff Mami estos weys comida por todos lados wey Ya vámonos Que si no me la van a aplicar Ay wey no manches Pensé que me había visto el morro Y yo me he visto el morrito Que si no me la van a aplicar La Doke No me vio el morro No me vio el morrito Pero si lo vio el morro Solo se me vio el morro No me vio el morro O no me vio el morro Pero si se me dio cuenta Que si es que las cosas me abajo Sí. Estos callitas se ganan la vida viajando vendiendo sus artículos. Debe de ser duro. Skyrim ya es un lugar inhóspito para quienes viven bajo techo. Y lo peor es que no son bienvenidos en las ciudades. Nadie se fía de ellos. Por reputación, más que nada. Muchos callitas se ganan la vida con robos y caras. Ya sabes lo que pasa. Al final acaban pagando justos por pecadores. Antes de que mis padres fallecieran, les dije que algún día sería la mejor comerciante de todo Skyrim. Conocí a uno de los jefes de la entrada, Matran. Dijo que me ayudaría a empezar si le llevaba un colmillo de mamut. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Eso sí. ¿Lo harías? Si encuentras un poco, quizá pueda enseñarte un par de cosas sobre el comercio para que puedas hacer buenos negocios en el futuro. ¿Qué? ¿Colmillo de mamut? Puta madre. ¿Cuántos pinches colmillos de mamut no he visto en todos estos videos? Hasta la vista. Eh, puta. No traigo ni uno. Malditos sean esos Melena Gris. Quieren espantar a los caballeros. Pues recibirán su beneficio. ¿Qué pedo? ¿Dónde es esto? Alfred. Patrón del gran patallador. Casa de Melena Gris. Órale, que loco. Ah, este wey. ¿Tienes noticias? ¿Has descubierto algo? Lo sabía. Déjame verlas, por favor. Los Thalmor, por los nueve. Es peor de lo que pensaba. Así que, el Alcázar Guardia del Norte. Entonces sabremos dónde atacarles. ¿Vas a atacar? ¿Vas a ser un lugar? No. No haré cualquier cosa para salvar a mi hermano. Te nos unirás, ¿verdad? Thorald no puede quedar a manos de esos... monstruos. Creo que me uniré a vosotros. Déjame intentar traerlo por mi cuenta sin derramamiento de sangre o qué. Pero menos el cuarto día me ocuparé. ¿Qué? ¿Por tu cuenta razonando con los Thalmor? Eso es una locura. Hablas en serio, ¿verdad? Muy bien. Te daré una oportunidad. Pero si no lo logras, lo haré yo. ¿Y saben qué? Que los Thalmor sí están bien hardcore, wey. Ya la cagué, pero bueno. Ja, ja, ja. Ya veremos qué pasa, ¿no? Ahora sí es afuera, ¿no? ¡A la madre! Me mandaron hasta acá. Casa de la chingada, wey. Fuck. Me mandaron súper lejos, wey. Ay, wey. Me mandaron bien lejísimos. ¡Qué pedo con su vida, eh! Bueno, estoy en esta ciudad... Se comenta que Ellen Gwen está furiosa. Hubo una gran fiesta en la embajada de Thalmor. Y uno de los invitados fue donde no debía. Se montó bastante revuelo. ¿Saben qué? Que es de noche y esto no me agrada, pero bueno. Ah, cabrón. Ya se nos acabó el gameplay. Bueno, ¡el mil! ¡Ja! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Y eso, madre. Ahora viajar hasta allá. Vale madre. Ya se nos acabó el gameplay. Eh, eh, eh. Cuidado con esa magia. No te preocupes. Piches, wey. Estos pendejos de todos se espantan. Cuidado con esa magia. Cuidado con esa magia. Luz en la oscuridad. Miren mi luz en la oscuridad. Eh, ahora soy como Zelda. Con mi pinche chingadera. Esa molesta. ¿Cómo se llama? Va a estar ahorita. ¡Hey, Listen! ¡Listen! ¡Listen! ¡Hey, Listen! Una mami. Es como que era castrosa esa madre, wey. A mí me daba dolor de cabeza en la neta. Me daba un pinche dolor de cabeza en la neta. No sé si estoy escuchando. ¡Hey, Listen! ¡Listen! ¡Listen! ¡Hey, Listen! ¡Chale, wey! ¡Cállate! Oigan, yo sigo aquí caminando como si nadie se nos acabó el gameplay. Bueno, pues amigos, hasta aquí dejo el gameplay. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye.